Como ustedes, aquí en Ciudad Modelo, tengo que confesar que no tenía yo ni la menor idea hasta hace un par de meses de lo que era Ciudad Modelo, tengo que confesarlo, y estoy gratamente impresionado. Empecé a buscar información sobre Ciudad Modelo, su origen, etcétera, y estoy muy impresionado, verdaderamente. Ya que estuve aquí me acordé de una empresa, quizá alguno de las personas más grandes se acuerdan de lo que fue DM Nacional, que era una ciudad, efectivamente, las afueras de Ciudad de México, una ciudad industrial, se dedicaban a los muebles de oficina, que todavía hay muchos muebles que se utilizan de DM Nacional, me acuerdo. Y ahora que llego y veo Ciudad Modelo, wow, la verdad, qué impactante, qué impactante. Y sobre todo esa fraternidad que existe entre el pueblo alemán y el pueblo mexicano. Tenemos buenos amigos en Alemania y nuestros pueblos han sido amigos por muchísimo tiempo. A veces quizá no nos percatamos tanto, pero la herencia alemana en México está presente en todas partes. Y les voy a poner un ejemplo, rapidito, antes de iniciar con la plática, les voy a poner un ejemplo de lo que es la herencia alemana en México. ¿Quién de nosotros no ha escuchado los famosos organillos? Que dicen que el trabajo no es tocarlo, sino cargarlo, ¿no? Siempre van dos personas y los famosos organillos fueron traídos de Alemania, precisamente. Y nos llega otro embarque muy importante en los años 30 de organillos. Y ustedes pueden ver, si ven el organillo, ahí dice Berlín. ¿Sí? Y es una herencia del pueblo alemán hacia el pueblo mexicano. Entonces, les digo, tenemos lazos fraternales muy, muy grandes. Pues me presento con ustedes. Soy el licenciado Francisco Mendoza. Este proyecto de Urus Radio, que inició ya casi 11 años, pues nos llevó simplemente a platicar de historia, de la aburrida historia de México, entre comillas, lo digo con sarcasmo, porque no nos imaginábamos todo lo que iba a pasar, ¿sí? Con este programa, todo esto fue idea de la licenciada Doris, que ahorita se las voy a presentar, de hacer un programa donde platicáramos de historia de México, pero sobre todo esa parte de la historia que no conocemos y que de pronto es tanta nuestra historia, si tanto nuestra tradición, nuestro folclor, costumbres, etcétera, que no lo conocemos. Entonces, ahorita yo me sentí muy contento de ver todo este corredor de ofrendas. Vamos a hacer algunos comentarios acerca de... porque fue muy interesante o resulta muy interesante lo que estamos viendo y vamos a compartir algunos detalles acerca de este tema. Pues bien, comenzamos con este programa. Hace casi 11 años nos escucharon dos personas, la primera vez que transmitimos por internet y ahorita tenemos alrededor de 100 mil descargas semanales. Nos escuchan en todas partes del mundo. Por cierto, en Alemania tenemos varios amigos que nos escuchan. Ahorita se está transmitiendo en vivo y se están conectando decenas y decenas de personas para escuchar esta plática aquí en Ciudad Modelo. Y todo ha sido por el gusto de ustedes de escuchar nuestra historia, pero escucharla sin esa frialdad que tienen los libros. O como decimos en Ururadio, le quitamos el bronce a las estatuas y platicamos la historia de manera natural. Y ese ha sido el éxito de este programa. Por lo tanto, nos invitaron, nos hicieron el honor de invitarnos. La semana pasada estábamos en Chihuahua, la semana antepasada estábamos aquí en Guadalupe, Victoria, pegado a Perote, etc. Nos han invitado a muchos lugares a dar pláticas y conferencias sobre historia de México. Y pues lo hacemos con mucho gusto. Entonces, yo nada más, para iniciar, para iniciar, yo quiero pedir un aplauso y presentar al cerebro de todo esto, que es la licenciada Doris, que la tengo por aquí a mi lado izquierdo. Quiero pedir un aplauso para ella, por favor. Es el cerebro de todo esto. Gracias, Lick. Gracias. Y bueno, pues empecemos a platicar. A ver, van a pasar algunas cosas, amigos, amigas, van a pasar algunas cosas. A lo mejor algunos de ustedes se me van a sentir incómodos, quizá. Perdón, no es mi intención incomodarlos, no es mi intención. Pero vamos a hablar de historia de México. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos la idea de que la historia es aburrida, que son nombres y fechas nada más. Y se vuelve cansar a la clase de historia. Hay algo que nos preocupa, y lo he dicho en muchas conferencias, una gran, gran historiadora mexicana, la doctora Patricia Galeana, que fue directora del INER hace unos años, nuestra embajadora también en Colombia. Hace poco, una conferencia decía, actualmente, en las escuelas, actualmente, 2023, se reprueba más en primaria y en secundaria, se reprueba más la materia de historia que la materia de matemáticas. Yo soy del tiempo que las matemáticas eran nuestro coco, matemáticas, física, química y biología eran nuestro coco. Sin embargo, no quiere decir que haya subido el nivel de las matemáticas, no. Ha bajado el nivel de la historia. De pronto, nuestros niños no están aprendiendo historia y estamos perdiendo identidad día con día. Yo sí crecí con las historias de Narciso Mendoza, de los niños héroes. Yo crecí con esas historias. Nuestros niños ya no las conocen. Vemos en los libros de texto la intervención norteamericana que pasó por aquí. Déjenme decirles que por aquí pasaron los americanos cuando nos invadieron. La vemos en siete ringlones. En siete ringlones ya hablaron de toda la intervención norteamericana, por ejemplo. Y ya no mencionan nombres al Pipila, no lo mencionan. A muchos personajes de la historia no los mencionan. Hace un tiempo, siendo presidente Ernesto Zedillo, hubo un escándalo internacional porque Fidel Castro, que en este tiempo vivía, líder de Cuba, Fidel Castro hizo un comentario y Ernesto Zedillo reclamó a nivel cancillería. Y tenía razón, la verdad es que tenía razón en reclamar, no tienen por qué meterse en nuestros asuntos. Pero ahí les va. ¿Qué fue lo que dijo Fidel Castro? Dijo el líder cubano, es que los niños mexicanos conocen más a los personajes de Walt Disney que a sus propios héroes. Y de pronto el gobierno de México reclamó y dice, no tiene por qué meterse en nuestros asuntos, tienen razón. ¿Pero qué creen? Que también Fidel Castro tenía razón. Nuestros niños conocen más a personajes de caricatura, personajes de los cómics, que a sus propios héroes. Nuestros niños, ahorita les preguntamos a nivel secundario y yo lo he hecho. Dime quién fue José María Morelos, por ejemplo. Dime quién fue Melchor Ocampo. No lo saben. Y si les digo, dime quién es el Chicharito. Todos se lo saben y se saben en la alineación del Real Madrid y del Barcelona y no sé qué tanto. Todos se lo saben. Pero su propia identidad no la conocen. Se está perdiendo identidad. Y aquí va el primer comentario. Aquí va el primer comentario ya metiéndonos un poquito más al tema. Por eso les dije, perdón si voy a hacerlo sentir un poquito mal. Se nos viene el Día de Muertos. Una tradición importantísima en México. Se nos viene el Día de Muertos. Yo vi casi todas las explicaciones de las ofrendas. No me lo tomen a crítica. Por favor, no me lo tomen a crítica. Pero para que vean cómo vamos olvidando la historia. ¿Saben quién es el creador del Día de Muertos en México? El primero que mezcló las dos costumbres, la costumbre prehispánica con la costumbre española o católica. ¿Quién fue el primero que la mezcló y fue en Azcapotzalco, Ciudad de México? Fray Sebastián de Aparicio. ¿Y ustedes lo tienen aquí? Aquí lo tienen en Puebla. Y él fue el primero que lo hizo. Yo sí pensé que lo iban a mencionar. Y no estoy criticando, sino estoy diciendo, vean cómo vamos olvidando la historia. El creador del Día de Muertos fue Fray Sebastián de Aparicio. Él es el primero que hace este sincretismo. Fray Sebastián de Aparicio, que aquí está su cuerpo, aquí lo tienen a la entrada de Puebla, ahí sobre la Zaragoza, ahí lo tienen, y que todavía él es el santo de los transportistas. Y de hecho es considerado el primer charro en México. Fray Sebastián de Aparicio, lo que hizo, muy joven, él comenzó, llegó a estas tierras, él es español, llega a estas tierras y él empezó a domar caballos, caballos y marrones, caballos que no tenían dueño y que andaban por los cerros, él los lazaba y los domaba. Por eso es considerado el primer charro mexicano. Y después él creó el primer servicio, fíjense bien, el primer servicio de transportes, lo crea Sebastián de Aparicio, entre Veracruz y Puebla, y Puebla, México. Posteriormente se casa y su esposa se muere al año de casados. Se vuelve a casar y su esposa se muere a los ocho meses de casados. Y Fray Sebastián de Aparicio siente como si fuera un mensaje como, ¿sabes qué? Para ti no es el matrimonio, amigo, porque si te casas se te mueren tus mujeres. Y decide entregarse a la vida religiosa y se convierte en franciscano. Entonces él se dedicó a proteger a los indígenas y él se oponía a que a nuestros antepasados los obligaran a tener las nuevas costumbres religiosas. Y él decía que hay que convencerlos. Y por eso se le ocurre mezclar las costumbres prehispánicas con las costumbres católicas. Y surge, les digo, el Día de Muertos, precisamente. Así es que aquí lo tienen ustedes en Puebla. Es un honor tenerlo aquí en Puebla. Que por cierto, fíjense, cuando él muere, curiosamente, cuando Sebastián de Aparicio muere, su cuerpo no se enfrió. Todavía lo tuvieron cuatro días su cuerpo y lo tocaban y estaba tibio. Y no sabían si estaba muerto o no. No respiraba, claro, no había los aparatos que hay ahora. no respiraba, ¿sí? Este, no le latía el corazón, pero no se enfriaba su cuerpo. Entonces, deciden cortarle un dedo a Sebastián de Aparicio. Y cuando le cortan el dedo, se levantan, bueno, se sentó, se sentó el cuerpo. Entonces, lo vuelven a acostar a Sebastián de Aparicio y ahí lo dejaron. Y el cuerpo no se echó a perder, pero jamás recobró la vida, o sea, estaba muerto, ¿sí? Lo metieron en una urna y hasta el día de hoy ahí está. Entonces, por eso es considerado un beato que sería el segundo beato producto de la Nueva España. El primero fue San Felipe de Jesús que murió como mártir allá en Nagasaki, en Japón. Pero bueno, esa es otra historia. Pero para que veamos este tipo de detalles que tenemos, porque amigos, la historia está en todas partes. La historia está en todas partes y solamente basta abrir nuestras ventanas y nuestras puertas y encontramos historia. Pero bueno, vámonos al Día de Muertos. Se nos viene el Día de Muertos y curiosamente en el mundo sajón, celebran el famoso Halloween y ahora ya tenemos el Halloween para todo. Y hacemos nuestro Halloween y nos gusta, les digo, no se me vayan a ofender, pero no tiene nada que ver con nuestra tradición de Día de Muertos, nada, absolutamente nada. Papás, mamás, yo los invito, ahorita que me hicieron favor de presentarme, les dijeron, soy historiador, sí, y también soy psicólogo, tengo una licenciatura en psicología. Cuando nuestros niños empiezan a admirar a Freddy Krueger, a Jason, a este, al chaparrito, a Chucky, empiezan a admirar a todos esos personajes, cuidado, amigos, cuidado, amigas, todos ellos son asesinos seriales, analícenlo y lo único que hacen son, es matar, son asesinos seriales, sí, entonces nuestros niños los imitan, porque se convierten en modelos de ellos y por eso en Estados Unidos, perdón, se suena crítica, pero por eso hay tanto asesino serial y tanta gente que saca armas en las escuelas y empieza a balacer a todos indiscriminadamente, ¿por qué? porque adoran, sí, a los asesinos seriales y eso es lo que estamos imitando nosotros en México, cuando la tradición en México dice que para estas fechas van a regresar nuestros seres queridos y vamos a compartir con ellos sus alimentos, vamos a convivir con ellos, vean qué distinto, mientras nosotros le damos vida al muerto, en otras costumbres como el Halloween le damos muerte a la vida, analicemos eso y tengamos cuidado porque les repito, si vestimos al niño de Freddy Krueger, lo estamos convirtiendo en un asesino serial, cuidado, mucho cuidado con estos detalles, papás, mamás, entonces tenemos que nos han cambiado las tradiciones, ahí les va otra tradición que nos han cambiado, si, los famosos duendes, amigos, en México no hay duendes, no existen los duendes, los duendes pertenecen a la cultura irlandesa, Irlanda es una isla que está pegada a Inglaterra y que tiene la tradición de los duendes, chaparritos con barba vestidos de verde, pero en México, en México ya nos olvidamos de nuestros personajes muy similares y nosotros tenemos aquí en México los chaneques que son seres pequeñitos que según nuestra tradición más o menos llegan a la altura de la rodilla y que pueden tener cara de ancianitos o pueden tener cara de niños y perdón, pero las regiones donde más chaneques se han visto es esta región del Valle de Puebla, la región del sur de Veracruz, la zona de Chiapas, se tiene contemplado a los chaneques, de hecho, ustedes tienen una cascada, es que me cuesta a veces un poquito de trabajo, Atlihuetsia, la cascada de los chaneques, aquí en Atlihuetsia, ahí está la cascada, aquí hay mucha tradición entre nuestras personas mayores de que para la siembra, para que los chaneques cuidaran nuestra siembra, se les daba ofrenda a los chaneques y platiquen por favor con los abuelos, platiquen con las abuelas, se les dejaba comida, se les dejaba fruta, porque si no hacían travesuras, esos son los nuestros y si nos vamos más al sur, si, tenemos los alushes, los alushes que también ellos son como más tremendos, más traviesos, alguien se mete a la selva en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche y un aluche lo puede perder, lo puede extraviar, aquí los chaneques son traviesos, allá son maldosos, pero tenemos nuestros propios personajes, si queremos hablar de esos personajes míticos, me pidieron que hablara de mitos, bueno, son personajes míticos, de leyenda, bueno, pues tenemos los nuestros, amigos, así como tenemos nuestras ofrendas, me encantó cómo hablaron de sus ofrendas, porque esto es lo nuestro, sí, y lo nuestro no es el conde Drácula, no es Frankenstein, ellos no son nuestros, si queremos hacer una fiesta de disfraces, tenemos todo el año para hacerlo y lo hacemos temático y ahora le vamos a vestirnos todos de personajes de terror, órale, va, pero ya nos olvidamos de nuestros altares de muertos, por eso yo felicito a quien haya organizado este evento, este corredor de altares de muertos, dices, caramba, esto es recordar nuestra tradición y les digo, vamos a quitar una de esas historias de duendes, porque les digo, los duendes no son nuestros, allá que se queden, ellos viven a gusto allá en Irlanda, se los aseguro, los nuestros, les digo, son los chaneques, son los aluches, sí, entonces amigos, de esta forma hablamos en Ururradio, de esta forma platicamos en Ururradio y bueno, hablar de Puebla, hablar de ustedes, de esta región, es cierto, aquí en San José, aquí en San José se escondió don Juan de Palafox, estaba perseguido por los jesuitas, estaba amenazado de muerte y aquí lo tuvieron, aquí lo tuvieron escondido en la iglesia, aquí lo escondió un buen tiempo, Juan de Palafox, decimoctavo virrey de México, bueno, del virreinato, y que dejó una gran obra, aunque también mucha crítica, pero nos vamos a meter esa parte, solo mencionar los personajes importantes de esta región, antes de platicarles algunas leyendas, sí, otro hecho importante en esta región, ¿sabían ustedes que aquí, aquí a un ladito, sí, aquí en San José, hubo una batalla donde peleó José María Morelos, por aquí pasó Morelos, y por aquí pasaron los Galeana y Nicolás Bravo, por aquí estuvieron, perdón, nada más que necesito algunos, sí, ya me dices esto, ah ya, nada más son, es que no se me voy a pasar los temas sobre todo, ok, entonces les decía, por aquí tuvieron batallas durante la independencia, sí, está lleno de historia esta parte, este, Puebla, el valle donde estamos, han notado ustedes, amigos, el privilegio que ustedes tienen, miren, todo México es precioso, les puedo asegurar que todo nuestro país es bellísimo, pero cada uno tiene sus características, ustedes están rodeados prácticamente de las montañas más altas de todo México, es un valle en medio de puros volcanes y tienen al pico de Orizaba y tienen a la Malinche y tienen al Popo y al Ixta y es un valle enorme, el valle de Puebla con ese privilegio, perdón, pero en un día despejado ustedes voltean para allá y ven nieve, voltean para acá y ven nieve, voltean para este lado y ven nieve, es un paisaje que no hay en otra parte de México, van al sur y todo es verde, todo, 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 todo es verde, van al norte que uno dice el desierto, no, no, el desierto es bellísimo y uno dice es el desierto, no hay vida, está lleno de vida, lleno de vida el desierto, es impresionante el desierto y todo eso es México, por eso cuando yo escuché hablar de México dije sí, eso es México, somos riquísimos, verdaderamente ricos en tradiciones, costumbres y en historia. Entonces amigos, Puebla, la ciudad fundada en 1500, hay unas versiones en 1531, otros 1533 y dice la leyenda que fue a raíz de un sueño donde se le, se dijo dónde se iba a sentar la ciudad de Puebla y cómo iba a ser trazada la ciudad de Puebla, posteriormente se construye la catedral y sabemos que tiene una campana que pesó 8 toneladas y media y dices cómo subieron 8 toneladas y media y la tradición dice que fueron los ángeles los que la subieron, no, fue una persona de Cholula la que se le ocurrió como, o sea un mexicano, a veces nos devaloramos y pensamos en cosas extrañas, para justificar cosas que hacemos los mexicanos. Entonces, se construye la ciudad de Puebla o se funda la ciudad de Puebla y sabían que estuvo a punto de ser capital del país quien decidió dónde iba a ser la capital del país fue Hernán Cortés. Él tenía dos opciones, o las ruinas de la ciudad de México, las ruinas de lo que él dejó, las ruinas de la ciudad de México o Puebla que recién se estaba fundando y Hernán Cortés es el que decide que fuera la capital del país, fuera la ciudad de México, bueno, del virreinato, fuera la ciudad de México. Pero Puebla no deja de ser importante, porque aparte Puebla es el paso de Veracruz, tienen que pasar a Puebla, hay dos caminos, vía Puente Nacional, o sea, vía Jalapa, o el otro camino, las Cumbres de Maltrata, para llegar a Puebla y de Puebla brincar los volcanes y llegar a la ciudad de México, que también uno es paso de Cortés y el otro por el norte, por Texcoco. Pues bien, tenemos esa influencia, hace rato lo decían, la influencia española y también dijeron la influencia que los españoles tenían de los árabes. Fueron ochocientos años de dominación árabe en España. Por lo tanto, cuando los españoles llegaron aquí, no trajeron sólo su cultura, trajeron también muchísimo de la cultura árabe. Eso es algo que nosotros los mexicanos no pensamos. ¿Cuánto de árabes tenemos? Empezando nuestra numeración, nuestra numeración es arábiga. La palabra moreno viene de la palabra moro, la palabra ojalá, que significa aj, alá, que lo decida alá. Tenemos un montonal de arabismos en nuestro lenguaje que llegaron con los españoles. Entonces, no solamente tenemos tradición española, tenemos mucha tradición árabe y tenemos muchos pueblos que nos han influenciado y tenemos una colonia aquí en Puebla, una colonia italiana, muy importante, todo lo que es Chipilo, etcétera, todo eso es de influencia italiana. Y tenemos libaneses y tenemos alemanes y tenemos gitanos, tenemos húngaros, etcétera, que han venido a habitar estas tierras y que han venido a nutrirnos. Por lo mismo, tenemos historias tan fascinantes como el de la China poblana. Se han puesto a pensar que es lo único, el único símbolo que le ganaron ustedes a Jalisco, porque Jalisco que el tequila, Jalisco que el mariachi, Jalisco que el charro y todos los emblemas, todos van para Jalisco, los emblemas nacionales, pero la China poblana esa sí la ganaron los poblanos, esa sí la tienen ustedes y resulta que era una princesa hindú, era una princesa hindú que fue capturada, después fue vendida como esclava, sí, en Malasia y después se la llevan a las Filipinas y ahí en las Filipinas la venden como esclava y viene a dar en el Galeón de Manila, viene a dar hasta Acapulco, ahí en Acapulco la compra quien sería su esposo y se la trae a vivir a Puebla y es un personaje para ustedes fundamental, fíjense, toda esa tradición desde la India, sí, toda esa tradición que tienen ustedes aquí, tan es así que el traje típico femenino mexicano es el de la China poblana, bueno, la talavera, la talavera que se hace con las lacas que llegan directamente de la Nau de la China, llegan desde Oriente, llegan desde el Japón, entonces, perdón, pero la belleza de las casas, sí, yo quisiera platicarles un poquito de la casa de los muñecos aquí en el centro, hoy ya tocamos esa parte, pero sobre todo lo que es la talavera, la influencia de la talavera, entonces, junto con toda esta cultura, nos llegaron también muchas historias, amigos, nosotros teníamos nuestras propias leyendas, por así decirlo, pero también llegan leyendas con los conquistadores, era un pueblo supersticioso, sí, acuérdense que los conquistadores cuando llegaron a estas tierras, ellos pensaban que al cruzar el mar, el mar tenía un límite y de pronto se iban a ir a un abismo o salían monstruos marinos o como dijo Cristóbal Colón en su tercer viaje que él vio sirenas y así por el estilo, entonces, era gente supersticiosa, entonces, para platicarles algunas historias, yo quiero compartírselas por esto, amigos, amigas, sí, ¿quién de ustedes no ha vivido, yo lo viví, ¿quién de ustedes no ha vivido esas tardes o tardes noches donde nos juntamos con papá, mamá, el tío, la tía, el abuelito, la abuelita, y empezamos a platicar historias de terror, ¿sí? Y al principio cuando estamos chamacos sí sentimos miedo pero queremos la siguiente historia y luego cuando son esas casas antiguas, yo me acuerdo la casa de la abuela pues era una casa con un patio bien grande y de pronto te daban ganas de ir al baño y el baño estaba hasta el último rincón, ya se acordó oficial, ¿verdad? Ya se acordó, se rió luego, luego, se acordó y te toca ir al baño hasta allá y por allá un foquito, un triste foquito y te da miedo y te estás aguantando y ya cuando no te aguantas pues tienes que ir al baño y no falte el primo Malora que por ahí se esconde y te pega el grito y sales corriendo, todos lo vivimos y al otro día que esta noche ni dormíamos porque siempre nos decían de las cosas que salían debajo de la cama y arañas y mausos no sé qué y no dormíamos pero al otro día ahí estábamos sentados oyendo cuentos de terror, los seguíamos oyendo, nos encanta esa parte, nos gusta y tenemos muchas historias y por ejemplo ustedes tienen una fuente, la fuente de los niños que está aquí en Puebla, la fuente de los niños que es una historia trágica, es una historia trágica, sí saben de cuál estoy hablando, levanten la mano que no han visto la fuente de los niños, no, sí ya, sí, sí, saben de qué estoy hablando perfectamente, ahí están esos dos niños que los mandó a hacer el hermano de Manuel Ávila Camacho que fue presidente de México 4046 su hermano Maximino que fue gobernador, se enteró de esa tragedia, de esos dos niños muy queridos y que sus papás siempre los traían pero bien alineaditos, bien, bien arregladitos que decían parecen muñequitos esos niños, era el niño y la niña un año más chico que su hermanito y convivían ahí en el barrio los conocían y de pronto un día que estaba lloviendo se tenían que ir a la escuela y los niños salieron con un paraguas, salieron a la calle y jamás se les volvió a ver entonces se piensa había un pozo un pozo precisamente para sacar agua piensan que los niños a lo mejor se taparon de más con el paraguas no vieron el pozo y se fueron y ahí fallecieron Maximino Ávila Camacho da la orden de que busquen esos niños nunca los encontraron entonces en recuerdo de esos niños tan queridos se construye la fuente con la imagen de los dos niños la cuestión es que dicen hasta el día de hoy que por las noches se sigue viendo a esos niños caminar o se les ve jugar o que en las noches se escuchan las risas de los niños ahí precisamente en la fuente muchas personas lo han dicho muchas personas los han visto yo no sé si se metieron algo antes de no lo sé pero de que dicen que los han visto los han visto y se los puedo comentar porque rápido nosotros en Ciudad de México tenemos el Panteón de San Fernando ustedes ven el Panteón así de frente y del lado derecho hay una arquería y justo en la esquina del Panteón está enterrada una novia una novia que llegara al altar falleció y entonces la enterraron vestida de novia entonces ahí está muy cerquita Garibaldi obvio lo que sabemos lo que hay en Garibaldi mucho alcohol y muchos se van a dormir a esos arcos entonces ahí hay mucha gente dormida que andan pues andan tomados y que juran haber visto pasar a la novia caminando muchos lo han dicho bueno pues así ustedes con la fuente de los niños pero aquí en la Zaragoza también tienen un puente es la fuente de los nietos pero aparte el puente es analco ¿verdad? el puente que está aquí el puente de analco tiene una tradición el puente de analco miren cuando yo leí esta parte yo he estado varias veces en Puebla y es la subida es el paso a la subida hacia los fuertes entonces he pasado por ahí varias veces y he visto el puente muchas veces he pasado y he visto el puente no cuando leí esto yo he pasado varias veces de noche dije no vuelvo a pasar se los juro que no vuelvo a pasar por ahí porque leí la historia y resulta papá es un poquito tradicional la historia pero el final es interesante este papá ¿sí? su familia muy poderosa muy rica y de pronto tiene una hija tiene un hijo su hija muy bella se enamora de un mestizo ella era de origen español se enamora de un mestizo y obvio el papá no le va a permitir casarse con alguien que no sea de su alcurnia entonces le prohíbe andar con él con este novio mestizo le prohíbe andar con él y resulta que ella bueno está enamorada su papá se va de viaje y fíjense lo que ellos planearon planearon y así se los digo porque así lo leí que decía que ella iba a perder su virginidad para con esto obligar a que su papá aceptara a su novio para casarse y justo cuando estaba su papá se fue de viaje ella mete al novio a su casa y cuando están en el lecho llega el hermano de ella y se da cuenta de lo que está pasando va por un arma entonces lo sorprende le dispara a él ella mete el cuerpo para esto una frase importante cuando ella le pide permiso al papá para andar con él su papá le dice te prefiero prefiero verte pedir limosna que casarte con un tipo como esos esta frase va a ser importante entonces ella mete su cuerpo le da el balazo el hermano a ella y después saca una espada a ella la mata y luego mata al novio pero curiosamente en lo que el papá regresa de viaje alguien quizá algún amigo o pariente del novio mata al hermano de tal forma que cuando llega el papá que él había construido el puente de Analco él lo construyó con su dinero cuando regresa el papá encuentra a sus dos hijos muertos o sea encuentra toda una tragedia y le platican qué fue lo que pasó y él se arrepiente mucho de lo que hizo de lo como obligó a que su hija hiciera algo incorrecto como provocó una tragedia y dice la historia que en alguna ocasión él en la noche camina y cruza el puente y que de pronto le aparece una mujer y le pide limosna y le dice me puedes dar una limosna y reconoce la voz voltea y es el espíritu de su hija que le está pidiendo la limosna y dice ¿quién eres? todavía titubeando y espantado y dice soy tu hija tú dijiste que preferías que yo pidiera limosna a casarme y ser feliz y su padre cae ahí muerto entonces desde entonces dicen que para cruzar el puente de Analco en cualquier momento se nos puede aparecer una persona que nos pida limosna y que más vale que le demos la limosna sino quizá no podamos cruzar ese puente yo sé que ahorita no es cruce peatonal yo lo sé es monumento pero de todos modos pasar por ahí ya cuando lo leí dije no le voy a dar la vuelta por el estadio no sé por dónde pero ya no vuelvo a pasar por ahí no vaya yo a ver a la persona ¿sí? entonces les digo forma parte de esas tradiciones de esas leyendas bueno creo que no vino nuestro amigo este Pericles ¿verdad? no, no está aquí no, no está nuestro amigo un amigo que iba a venir que nos platicó esto ¿sí? ¿esto dónde pasa? aquí en esta carretera que pasa aquí por San José en esta carretera nos platicó él esta historia ahora que estuvimos en Guadalupe Victoria ¿sí? él no sabía todavía no le platicábamos que veníamos a Ciudad Modelo nos hizo favor de traernos a Puebla y cuando nos traía para Puebla nos empieza a platicar y dice ¿qué creen que pasa en esta carretera? dice me pasó a mí pero le pasa a más personas dice iba yo con un amigo dice ya era de noche dice veníamos bien no veníamos ni tomados ni nada ni veníamos rápido dice cuando de pronto a mitad de la carretera se nos aparece una muchacha una muchacha con vestido largo se nos aparece dice y yo alcanzo a dar el volantazo dice yo sentí que la atropellaba porque se nos apareció de pronto dice pero no pasé yo por un lado de ella porque yo no sentí que le haya pegado a nadie dice y mi compañero mi compañero dice pero yo o sea yo sentí que le aventé el coche pero al final no sentí que la golpeara dice mi compañero sintió como si el cabello de la muchacha le hubiera pasado por la cara quiere decir que el cuerpo que ellos o sea cruzó el coche en medio del cuerpo de esta mujer y sintió el cabello como le pasó por la cara voltea por el retrovisor no hay nadie o sea no mató a nadie no pasó nada pero que cuando ellos platicaron esto después de un tiempo les dijeron que otras personas lo han vivido que de pronto se les aparece una mujer y la arrollan pero realmente ni la golpean ni sale el cuerpo volando simplemente el cuerpo atraviesa el vehículo donde vamos y que sienten donde pasa la presencia de esta mujer y esto pasa en esta carretera desconozco quien sea esta mujer lo desconozco de todos modos hay que manejar con mucha precaución de todos modos no pensamos que otra persona ah de ser el fantasma me paso no puede ser una persona viva así no sé es que ni lo hagan entonces vamos a tener cuidado y después nos dijo les digo yo no sé por qué allá también en Ciudad de México tenemos una avenida la avenida central que se le llama que es la que sale por el norte de la ciudad hacia Texcoco donde pasan muchas cosas bueno en este tramo de la carretera aquí en San José es donde me platicaron que pasan estas cosas y otra cosa que me platicaron si es que puede ir una persona manejando sola y de pronto voltear y va alguien a un lado y que esto ha provocado así como que quien es o sea que hace aquí y desaparece si es en un tramo de esta carretera ahora y lo estoy diciendo con responsabilidad amigos lo estoy diciendo con responsabilidad aparte y no lo digo en broma tengo aquí oficiales precisamente no lo estoy diciendo en broma a veces pasan cosas que no nos explicamos no hay explicación pero suceden yo les voy a platicar una no de aquí de Ciudad de México para que vean que si pasan cosas si sucede para iniciar la avenida Zaragoza que nos trae a Puebla está el metro bulevar puerto aéreo y hay un puente durante mucho tiempo arriba de ese puente ustedes subían para cruzar avenida Zaragoza y cuando estaban justo arriba del puente manejando pasaba un caballo pasaba así de pronto un caballo ustedes frenaban y hubo muchos accidentes por alcance e inclusive yo conocí gente o sea vecinos míos que vieron el famoso caballo y una chica salió proyectada por el parabrisas bueno tragedias que pasaban ahí hubo quien decía es que es el caballo de Ignacio Zaragoza olvídate de eso o sea no empiecen a inventar cosas algo estaba pasando ahí porque en cierta época del año siempre se daban accidentes justo arriba de ese puente y todos decían lo mismo es que de pronto pasa un caballo bueno pues qué pasa que gente investigadora de la UNAM fueron a investigar a ver qué está pasando aquí y resulta amigos que si ustedes van por ese puente sí justo del lado derecho hay unos edificios y uno de ellos tenía los cristales con una mica metálica de tal forma que el reflejo del sol era muy fuerte de esos edificios y algunos estaban descarapelados ya y ellos hicieron pruebas de isóptica y de pronto vieron que si se formaba una silueta se formaba una sombra que si uno va manejando rápido no rápido estamos de subida a 40, 50 kilómetros por hora de pronto en nuestro cristal sí se ve una sombra que nuestro cerebro identifica como si fuera un caballo se veía la sombra pasar y era el reflejo de los cristales y por eso era en cierta época del año ¿cómo lo solucionaron? quitaron esa parte metálica de los edificios y se acabó el fantasma y se acabó el fantasma entonces sí hay explicaciones por eso cuando a mí me platicaron lo que pasa en esta carretera a ver algo sucede quizás sea un efecto óptico ¿sí? habría que investigar porque les digo me dicen es que pasa seguido a lo mejor hay que ver en qué fecha pasa para ver si es un efecto de los árboles algo debe estar sucediendo quizás le encontremos explicación pero hay otras cosas que no tienen explicación amigos y que sí da miedo en serio sí da miedo porque uno dice bueno y esto que vi esto que escuché ¿sí? ¿de dónde viene? amigos leyendas hay muchas los mitos todos los mitos vienen de personajes heroicos personajes fabulosos personajes poderosos de ahí vienen los mitos o los hacemos poderosos leyendas es lo que va platicando la gente una historia tras de otra y la vamos agrandando entonces tenemos muchas historias Puebla está lleno de historias y ustedes aquí tienen bastantes sí bastantes yo prácticamente para casi despedirnos para me ha sido un placer platicar con ustedes por si ustedes tienen algún comentario porque va a ser difícil que yo les platique a ustedes historias que seguramente ustedes ya están pensando y recordando ¿sí? en todas partes encontramos el perro que le sale fuego por los ojos o el caballo ¿no? que también le sale fuego el charro negro en todas partes del país tenemos esas leyendas como tenemos la leyenda de los tesoros caramba perdón si alguno de ustedes se dedica a buscar tesoros no lo haga porque normalmente van a nuestras zonas arqueológicas a monumentos a haciendas ¿cuántas haciendas tienen ustedes aquí? tienen muchísimas haciendas y llega la gente a buscar tesoros y solamente derrumban paredes o sea causan destrozos ¿sí? causan destrozos y de veras para los arqueólogos lo peor es cuando alguien anduvo buscando tesoros a una zona arqueológica ¿por qué? porque destrozan todo el vestigio histórico no lo hagan no lo hagan amigos pero bueno ¿cuántas historias hay de esas? de que si se te va a convertir en carbón todo ese oro y tenemos historias historias yo quiero ya para ir cerrando ponerles un ejemplo vamos a razonarlo un poquito ¿sí? esas famosas historias de que si te emborrachas se te va a aparecer el diablo y yo le he escuchado es que si te emborrachas se te aparece el diablo y me ha tocado personas que dicen dejé de tomar porque se me apareció el diablo y le pregunto yo amigo ¿tú crees que el diablo se te va a aparecer para que tú dejes de tomar? al contrario el diablo es el amigo que te pone la botella enfrente y te dice órale vamos a tomar ese es el diablo ¿sí? no el que te va a sacar del vicio sino el que te va a meter en el vicio y te aseguro que es el más cuate el más carnal ese es el diablo entonces a veces hay que razonar un poquito este tipo de cosas tenemos muchas muchas historias Puebla Puebla está lleno de historias amigos está lleno lo que es el virreinato lo que es la independencia y yo no quiero retirarme sin platicar o recordar esta historia ¿sí? dentro de poquito tengo una conferencia me hicieron el honor de invitarme al Palacio de Minería de la UNAM y vamos a hablar de las mujeres en la Revolución Mexicana y de la primera que voy a hablar de la primera es de Carmen Cerdán poblana es cierto el 18 de noviembre de 1910 se dio la balacera en la Casa de los Cerdán el primer combate se da en cuchillo parado es una población allá en el norte pero no podemos olvidar lo que pasó en la Casa de los Cerdán la muerte de Aquiles pero algo que no podemos pasar por alto porque me piden hablar de las mujeres que justo en medio de la balacera ese 18 de noviembre y ahí está está el museo ustedes tienen este precioso museo el Museo de la Revolución Mexicana en plena balacera Carmen sale al balcón ustedes pueden ver el balcón salió en medio de los tiros sale con un rifle en la mano y le empieza a gritar a la gente levántense ya basta de opresión basta de esclavitud si levántense tenemos armas y parque y en eso le dan un balazo en un hombro y su hermano dicen que su hermano máximo es el que sale y jala a Carmen y la mete que mujer hace eso que mujer hace eso de salir en medio de la balacera y con el fusil porque ella estaba disparando también ahí comienza la revolución entonces muchas veces pensamos la revolución fue al norte o muy al sur con zapata perdón pero Puebla o sea ustedes han estado en todo y estuvieron en la guerra de reforma estuvieron en la independencia les digo Morelos peleó aquí si y un coronel el coronel Tapia fallece aquí de un cañonazo una bala de cañón le da y lo mata coronel insurgente entonces ustedes tuvieron independencia tuvieron la reforma aquí y la resistencia aquí en la Sierra Norte de los Tres Juanes tuvieron la revolución o sea han tenido tanta historia ustedes amigos que qué les podemos nosotros contar les digo ustedes estuvieron a punto de ser capital de México pues fue la capital del Virreinato ahora es la capital de México ustedes estuvieron a punto de ser pero bueno ya para cerrar ya para cerrar la idea amigos era platicarles estas pequeñas historias que esas son reales quizá lo de los chaneques y los aluches no quizá no se aparezca la mujer pidiendo limosna en el puente quizá no se oigan los ruidos de los niños ahí en la fuente de los niños quizá no pero son nuestras historias y son las historias que nuestros niños ya no conocen que nuestros niños ya no les platicamos que esas reuniones esas reuniones donde nos reuníamos con papá mamá los tíos y platicaban historias de terror se cambiaron por un celular y que ahora nuestros niños están pegados a un celular y ya nos desintegramos como familia si el celular no va a desaparecer que bueno es una gran herramienta pero hay que saberlo utilizar entonces de pronto les digo nuestros hijos se alejan nuestros hijos ya no conocen y comienzan a perder identidad y empiezan a tomar costumbres de otros lados no conocen a sus héroes no conocen a sus personajes y conocen mejor a los del extranjero entonces yo por eso al contrario yo agradezco agradezco esto que ustedes están viendo todo un corredor lleno de ofrendas curiosamente a la licenciada Dórez y a mí nos han invitado a dar varias conferencias y curiosamente las conferencias que nos invitan para el 2 de noviembre siempre son en el estado de Puebla cierto o no licenciada hemos estado en Tochimilco hemos estado en varios lugares siempre para estas fechas en varias partes de México hay tradición del día de muertos en Oaxaca en Guerrero en mi tierra michoacano se diga en muchos lugares pero curiosamente siempre que nos han invitado en noviembre para dar conferencias del día de muertos venimos a algún lugar de Puebla quiere decir que ustedes son los que más guardan esa tradición no la pierdan amigos no pierdan no dejen que sus hijos pierdan esa tradición no dejen que sus hijos se olviden de los abuelos se olviden de sus bisabuelos no dejen que sus hijos se olviden de saber de donde vienen porque también para eso nos sirve la ofrenda para que sepan de donde vienen nuestros hijos entonces es importante les digo para tener identidad como mexicanos hace rato se habló de México es cierto yo les voy a platicar una anécdota muy chistosa ya para prácticamente concluir durante el mundial de fútbol de Rusia un partido de México ya ven que van muchos mexicanos cuando juega México en el mundial un grupo de mexicanos fue a ver un partido a Moscú donde juega México y los mexicanos se pusieron de acuerdo hagan de cuenta que nos vamos todos y nos ponemos de acuerdo órale todos en el estadio vamos a llevar máscaras de calavera y cuando salgamos del estadio ya ven que hacen fiesta y se van por las calles gritando y bailando y salieron los mexicanos alrededor de 100 150 y se pusieron máscaras de calavera en pleno Moscú y de pronto que llega la policía que los rodea y que los empieza a cargar en camionetas y que los detiene a todos y ellos pero por qué me detienen no estoy haciendo nada malo voy brincando y bailando no estamos tomando no estamos haciendo destrozos no es que es una falta de respeto ¿cómo hacen eso? los detuvieron a todos y tuvo que ir nuestro embajador a pagar la multa para que los dejaran salir esto es real tuvo que ir nuestro embajador y a explicar porque para los rusos era una falta de respeto y ellos decían ¿cómo se ponen una máscara de calavera y salen a la calle? ¿a quién se le ocurre eso a nuestro embajador? a nosotros los mexicanos esta es nuestra tradición y nuestra costumbre pero tienen razón dice el dicho al país que fueres haz lo que vieres ellos no lo hacen hay que respetar que ellos no lo hagan pero los mexicanos si lo hacemos entonces de veras yo agradezco que hagan este tipo de eventos que podamos platicar de este tipo de situaciones que no se pierda la tradición que nuestros hijos la sigan conservando y que si quieren hacer una fiesta de disfraces háganla amigos que se diviertan los niños que se vistan de monstruos sí, háganlo háganlo pero que no olviden de dónde vienen porque es la única manera de saber hacia dónde vamos muchas gracias gracias damos un fuerte aplauso al profesor Francisco Mendoza Espinosa por esta plática la verdadera historia de México gracias Mendoza Mendoza